Je 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 je, yo te dije, guayubín de este lado, que lo que con el menor no, el menor es chiquito pero los golpes los das duro, en el terreno no hay quien le coja un rebote, palomo. Tú no vas a hacer nombre conmigo y si te pasa yo te castigo, tú no vas a hacer nombre conmigo y si te pasa yo te doy tiro. Loco acá yo se la jeta, y no hable mierda del menor porque al menor se le respeta, y tú estás claro que en esto de guerra todo era un guapo y yo soy un beta, yo estoy pobrecito, mi casa es pa' comer, yo tuve que vender aluminio y siempre andaba en chancleta, pero hoy tengo pilas de mujeres atrás de mi loca porque yo se lo meta, así que a mí no me hable de rabia porque a nadie le ha dado un tiro y mucho menos una galleta, maldito tirapeo, en la escuela pues no coge educación, a cada rato te dejaban sin recreo, tú eres guapo yo lo creo, maldito cuernudo, sabemos que tú eres rabia así, pero tu mujer está vuelta, tú no vas a hacer nombre conmigo y si te pasa yo te castigo, tú no vas a hacer nombre conmigo y si te pasa yo te doy tiro, tú no vas a hacer nombre conmigo y si te pasa yo te doy tiro. Y si que hablando de rabia, jaja, aqueroso a usted lo que da pena y fue por tu demagogia que te cingaron las evas, tú quisiste sonar, digo te quisiste poner a raya y nada yo pa' comer tuviste que mamar el huevo la gente que hace pa' allá. Yo soy tranquilo, sí, pero en cuestión de guerra yo soy un guerrero, maldito loquito, ya se te olvidó que pa' grabar conmigo tuviste que mamarme el huevo a mí y al corito. Loco yo soy mejor que tú y tú estás claro que de problemas yo te he recho, a mí no me hable de puñalada ni de tiro pa' no meterse dos en el pecho. Tú no vas a hacer nombre conmigo y si te pasa yo te castigo, tú no vas a hacer nombre conmigo y si te pasa yo te doy tiro. Ya, el hiero es sobreviviente, tú estás claro que conmigo no, maldito infeliz. ¿Qué es lo que? Cinella para, piña la colada, compadre Frankelli, la borota, suena esa vaina llena de hallos, pa' que la gente vea que este es mamagolo que un chopo aquí. Ja, 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 cuerno del diablo.